¿Cómo estamos? Yo estoy súper súper bien y estamos en nuevo direct con mis panas del colegio, aunque no sea parte 2, bueno saludar chicos Hola Hola, ¿qué tal la vida? Bueno chicos, estamos aquí en direct, ¿vale? que vamos a jugar aquí con todos los panas y... Bueno, espero que os guste y vamos a jugar de pit, ¿vale? Oye, Cristian ¿Qué? ¿Sabes que ya tiene 22 subs? ¿22? Chicos, muchas gracias por suscribiros, espero que os guste mi canal y darle al botón de like Oye, ¿y sabes qué pasa también? ¿Qué? Que yo le tiene 30 O sea, que estoy igualmente lo mismo, a 8, a 8, a 8 Y en un vídeo te llamó chupapijas ¿Cómo? Sí, en el último vídeo te llamó chupapija Y de un contexto sobre el último del vídeo De... Me he pasado parte 3 Dame, dame, dame Chicos, dame un segundo, ¿vale? Que aquí siempre ocurren problemas con los panas No sé por qué El último vídeo o el segundo o último vídeo Te llamó chupapija Que lo vi esta noche Dame No, en serio, es verdad, te llamó chupapija Fuera bromas Fuera nada Te llamó chupapija Y la ponía en el título Y la ponía en el título La ponía en el título ¿Qué eres chupapija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No me sale a tu 10 A que sí, tú Joder, pero ¿dónde está el mis... La misera minigán? A la mierda Bro, pero que no sea rata A que sí, bro Pero que a los 3 nos da igual Bro, que la minigán es de ratas Tú ganas las partidas Con la minigán roteando Ganas el de pit con la minigán ¿No? A veces Pero sabes perder Solo sabes perder Acabo de bajar Acabo de bajar tú Tú, Gonzalo Gonzalo No uses minigán, bro Eso es de ratas Bro, la minigán Se respeta En el de pit, loco Pero si Si quieres usar mini Ponte el arbustín Venga Venga La vacilada Que le he hecho, loco Ya estoy, Gonzalo A ver, ¿dónde estás? Oye, que me acaban de ver Que me están matando, tú A ver, Joel Literalmente Me estás escuchando What the fuck ¿Qué pasa, bro? Yo no te hice nada, boludo Tengo gente Tengo gente Tengo gente, Gonzalo ¿Tú qué me has dicho estupapijas? Joel Si estás escuchando este vídeo Te juro Que lo digo de broma, ¿vale? Pero, tío Me lo dices de broma O si no eres gay, ¿vale? O sea, ¿me entiendes, no? O sea, si no eres gay Y Manol Usa escopeta Aprende a usar escopeta El arbustín Cristian Ah, vale Cristian Y Manol, te recomiendo una cosa La ha matado Aprende a usar escopeta Te recomiendo A saber Usar escopeta ¿Vale? No solo minigun Cristian, bro Agarro va a kill Tío, que no tengo ninguna ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Otro de vida! ¡No! ¡Ayuda! Eh, bueno Pues a pechugar ¿No? Tío, pero ¿por qué me ha llamado chupapija? Si no le he hecho nada Por una cosa del vecino Parte 3 Dame, dame Voy a verlo Voy a verlo Es el segundo Último vídeo O el primero Jugando de pita aquí Dame, voy a verlo Voy a verlo No, 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 no El de El que pone el título Cristian Chupapija Pero es que hay tres A ver Es el primero Hola chicos De nuevo por 15.000 veces A ver Joel, si me estás escuchando hermano Tío ¿Yo qué te he hecho, bro? Si lo dices de broma, vale Pero si lo dices de verdad Yo no te he hecho nada, bro Si me sacas el dedo de la palabrota O sea ¿Cuál es, bro? Dijas una palabrota en argentino Es como Chicos Y también te he hecho el canal de Joel Porque Me ha hecho esto Lo siento, Joel Pero no No, era broma No debería hacerlo No lo hagáis, por favor Como lo hagáis Os juro que Os baneo De mi canal Vale, como lo hagáis No sé, la verdad Pero bueno Como lo hagáis Os juro Que no voy a hacer vídeo Nunca jamás Bro Yo que es un amigo ¿Qué quieres que le haga? ¿Matarle o qué? No, pero Que si tu sueño Es un vídeo Por solo De ello El chupacija Pero yo Me enfadaría con él Por lo que te has dicho Me enfadaría con él Pero le ha dicho de broma, ¿no? Toma El que me ha rateado Loco Creo que le ha dicho de broma Porque No sé Sí, sí le hice de broma He hecho lo del vecino Parte 3 ¿Por qué todo el mundo Me está matando? ¿Dónde me están haciendo Lo que tienen? ¡Ese era De hacer La rota! ¡Broma! Me cago en su puta madre WTF, hermano Bro, maldito pececito ¡Es hora de hacer la rota! ¡Broma, que pescaos! Muerto El calavera este Voy a coger curas O sea, ¿por qué quiero el sniper? Ni yo lo sé ¡Ah! Ya sé por qué me matan Porque no tengo el arbustín No te lo juro, de verdad Esto me salva la vida El arbustín ¡Nah! Y me mata a pico, boludo El pececito te ha matado a pico No, me ha matado a una chica ¡Joder, tío! Epes y Manol Que hace rata No hay arriba Porque ya estoy harto Joder, te está saltando En tres segundos, macho Porque me están Venga a matar ¡El flora! Oye, a mí también Me están matando Y no me pongo a llorar, macho No estoy llorando Me estoy Oye, si llores Escuchando eso, tío Te juro que No te quiero hacer nada Está en la competencia de karate Ah, bueno Está en Valencia O sea, casi... Mil kilómetros O... Cien mil Cien mil, ¿what a está? Es un 4 por 2 ¡Hala! Harley T2 Ah, no, T12 No sabrá Y Manol, ¿sabes qué? No puedes retar con la minigana ahí arriba, ¿no? Sí, lo estoy haciendo ¡Espameo total! ¡Espameo de arriba! ¿Eh? Espameo total, estoy haciendo ¡Ah, lindo! La señal que rata ¿Y Manol, has matado a alguien ahí arriba? ¡No, pero sí estoy tirando! Entonces, si no matas, macho Es como que lo veo muy inútil Tío Venga ya, bro Oye Yo no le quiero hacer nada Pero, tío ¿Por qué me tiene que insultar? Bro, no lo entiendo A ver, Imanol Cómo rotas con la minigana ¿Eh? Coge un sniper Lo tengo Ese no, macho Tú te coges todos los automáticos Y Manol reaparece y coge Tengo un sniper de frente Oye, pero Déjale, tío Que estamos con Púbico No le puedes juzgar, ¿sabes? Ya, él puede coger lo que ya te da la gana ¡Muerto! Muerto ¡Muerto! ¡No, tío! Siempre me tiene que matar el que conduce, bro No sé cómo se llama El muñeco de prueba El muñeco de prueba, es verdad Es una rata ¡Rata de dos patas! ¡Un recalte! La gente se subió ahí Sí Muerto A ver, a por quién voy Cuñeco de pruebas Versus peces ¡Ostras! 130 ¡Muerto! Tío, me he hecho la kill más épica ¡Ostras! ¡Que me ha metido un aina pazo! ¡Ostras! ¡Que me ha metido un aina y pazo Desde arriba del todo, eh! Desde una estructura ¿En serio? ¡Desde la otra punta! ¡Ay, no! Pero, pero, que es como esta tía Ah, no, que es una pistola Hola, hermano ¿Por qué ha sillao, Jorge? Eh, porque me construyeron Y voy a reparecer Muerto Lo he robado aquí A la calavera Yo estoy matando a mi muñeco de prueba Te ha llegado, eh Muerto ¡Ostras, tío! Muerto Raxel, Gonzalo ¿Qué pasa? ¿Por qué me han matado? ¿Qué no te he matado? Se me han metido un aina y pazo en la cabeza Que no, ¿qué dices? Yo estoy aquí matando al M O O 9, 7, 6, 4, 7 El típico que sube la maldita altura Que creo que nos va a tirar Sí, es verdad Que encima de PC No ¡No! Y me empuja, bro Esto fuera una partida Al real ya estaría muerto Pero bueno Chao, chao ¡Oh, no! ¡Que le he quitado 115! Christian, cuidado Cranky Tranquipichula Nah, Gigi, Gigi ¡Ay, ya, loco! Es Pisi, la mona, es Pisi ¿Cómo llamo yo? Gigi Tío, vete a mi canal Buah, tengo la mejor sensibilidad del mundo Pues reinicia el canal La voz que se escucha de fondo, hermano Mi pano, bro ¡Ah, maldito muñeco! ¡Dame, nofco, nofco! ¡Dame, disparu! ¡Uy, casi! Mi rata Es muy rata ¡Cristian! ¡Cubro! Si es que ya voy a utilizar No, no, no Venga, a su casa ¡Ah! 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 ¡198! ¡Ah, que eres tú, Gonza! ¡Sí, sí, sí! ¡198! ¿De todo el que me ha pegado al ciento? Sí ¡Hola! ¡Ah! ¡Necesito kurz! ¡Otra vez! Tío, 6 de los dos lados de vida ¡Gracias! ¡Gonzalo! ¡Ok! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Es que me equivoco! ¡La han matado! ¡Astú, qué crees! ¡Cristian te ha matado! ¡Imanolis, ten cuidado! ¡Venga, 98, 22! ¡Qué rata! ¡Nah! ¡Me vienen de prueba, bro! ¡Me vienen de prueba, hermano! ¡Guay! ¡Eso es un ser! ¡Que me banea, bro! Bueno, ahora que no No os cope ¿No os cope? Sí, no os cope, pero no lo he hecho Ah, bueno ¡Jorge, eso es muy rata! ¡Oh, no lo sabía! Pensaba que era... Pensaba que era... ¡Bro! ¡Me vienen la Harlow, hermano! ¡Toma! ¡Maldito pececito! Oye, ¿cuántas skills lleváis, chicos? ¡Tres, bro! ¡Tres! Bro, que yo llevo... ¡No me trolléis, por favor! ¡Muert! ¡Tres, agárramela que sea trece! ¡Oh! ¡Qué susto más veo! ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Qué es? ¡Ah, no! ¡Era el muñeco de prueba! ¡Eso! ¡Tío! ¡Me viene de venir una rata por arriba, bro! ¡No, yo le he dado un azco a uno! ¡No sé copiar! ¡Ah! ¡Imanuela en serio te ha cogido el aladera! ¡Para llegar a las paredes! ¡What the fuck?! ¡Qué suele hacer este niño, Jesús! nadie me voy a quitar el franco bro que alguien me está viendo que soy yo ahora al giorgino oye ya tengo 22 sub tío si no tendrías 20 si no tendrías 20 jope que me estás caminando en serio la no me cojo esto a su casa no 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 corre gritando ahora corre christian help hay un maldito tío pececito que me está intentando pegar un disparo en el culito perdona espérate que aquí tengo un pibe 200 a casa ayúda plis no 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 de nada moto que tiene el jetpack y gracias a ti he subido de nivel que tiene el jetpack que cerda ya se consigue el santo jetpack manos arriba compranos se lo creo donde está el jetpack tío no voy a violar el culo de una forma que se le va a quedar a el tú y guata y manuel te van a matar en un plis plas asegura y yo me la roban Este es Harley ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Lote! Nada, me voy a coger mi loot ¡Jorge, tío! ¡Ah, no! ¿Muerto? Me voy a coger este Un topecito de los naros Que igual las narices El sniper Me camino y sniper Bueno, sí, porque hay una rata, ¿sabes? Oye, Manos, ¿lo llevas ocho kills en el este? ¡Ey, yo no llevo ninguna! No, ¿lo llevas ocho? Sí ¿En serio? Sí ¿Eso es yo? Que no, que tú tienes cuatrocientos cuarenta y cuatro Madre mía, y Manol, es que no aprendes Y Manol no lleva ninguna kill porque está rateando Madre mía, la pena que hay ahí ¡Muy bien, la pena! ¿Muerto? ¡Oh, fristísima! Pensaba que era otra persona No, no, no Odio que construya encima de mí los malditos suelos Yo también odio eso Siempre la entrada me hacía eso No, pero que a mí mismo Me construyen el suelo encima y tenga que editar Para mí Ah, vale ¡Ostras! Rampa, truco loco ¡Ah! ¡Virgen! ¡Jesús! Cristian, que no se plases ¡Ay, santo, ya es de mi virgen! Sí Cristian, me la has robado Que necesito hacerme kill ¿Muerto? Nada funcionó Chicos, debajo de las escombras he hecho yo una cosa, eh Vale Hola ¡Oh, muñeco! ¡El muñeco! ¿Qué? Ese no es el muñeco ¡Oh, muñeco! ¡Ostras! ¡No! ¡Me ha pegado 200! Hay una rata que me está spameando ¡Bro! ¡Que tiene lanzacohetes! ¡Cierra de los bolsos! ¡Y con mi construcción es aquí! ¡WTF! ¡Es un bus, pero! ¡Ay, ok! ¡Tú, que tengo! ¡Ah! ¡Corre! ¡Baja! ¡Ay, dale, me lajo! ¡No quiero marear! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero marear! ¡Muerto! ¡No quiero marear! ¡Muerto! ¿Que al menos 50? ¡Muerto! con su vida y por qué lleva la práctica 203 en el cocoroto loco bueno porque me gusta es una de las más retas que puede haber pero bueno y también a 200 en la buena arma el camino en la tela vale chicos crees un de pit privado y venga va vale no porque Bueno, entre comillas, si nos spameas con la minigun, puede ser que no. ¡Casi te doy, Cristian! ¿Qué? Al gonza. Sí, pero no sé. Es que yo quiero jugar en privado. Quiero jugar en privado, tú. Nah, tío, triple kill se ha hecho. Hemos oído unos caramelitos ahí, bro. Oye, pero ¿cómo construyen? Oye, nos salimos. Sí. Venga. Vamos, chicos. Adiós. Adiós. Agarra, agarra. Pusy, guón. A pasarte con el segundo. Pero un de pit no, un de pit no, un de pit no. Pero que sí en directo y el directo se trata de de pit. Es verdad. Oye, Imanol, el caso no es enfadarse. El caso es pasártelo bien aunque te maten. No, por eso. A ver. ¿Cómo, cómo? Espameo. Vale, vale. Salíos. A ver. Jorge, salte. No, no, no lo puedo poner, vale. Hasta que no se salgan todos no me salgo. No lo puedo poner. ¿Sabes que no puedo poner? ¿Qué? Una canción que hay que ir a escuchar. Porque si no te salta el copi. Salíos, pibes. Es que Jorge no se sale. Hasta que no se salga Jorge no me voy a salir yo. Jorge, salte. Vale, ya está. Me salgo. Vale. ¿Qué queréis que juguemos ahora? ¿Otra cosa o de pit si he seguido? No. ¿O no? ¿Quién se apunta a jugar arena? Yo. Yo. Gonzalo, ¿tú no te apuntas a jugar arena? No. Ah, bueno, pues entonces nos vamos, ¿vale? Ah, es que estoy en directo. Y por eso. ¿Y no te apetece? Oye, si quieres puedes unirte, pero si no quieres, vale. Pero arena solo hay... Ríos. Claro, y por eso hay que dejar arena solo. Ah, pues entonces, ¿qué hacemos? Ahora os turnáis. Vale. Ok. Primero voy a ir con Jorge y con Imanol, ¿vale, Gonzá? Y luego te invito a ti y dejamos a Jorge y luego invitamos a Jorge y dejamos a Imanol, ¿vale? Así. Vale, así. Vale, chicos. Aunque el directo se trate de pit. Venga, vamos. Venga, vamos. Os invito, ¿vale? Os invito, ¿vale? Yo me tengo que ir ya, chicos. Ah, bueno, pues entonces, adiós. Adiós. ¿Os veis los dos? No, yo no. Ah, vale. Yo sí, adiós. 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 Hasta mañana. Hanme líderes, Jorge, antes. Ya ves jugar, ¿eh? Sí, es mejor que se va a ir. ¿Por? Se va. Porque no ha hecho los deberes, creo. ¿Eh? Creo que no ha hecho los deberes y por eso. Venga, vamos. Ah, ok, vale. Bueno, chicos, voy a hacer una mini pausa, ¿vale? Me voy a ir al baño. Mientras hablar, por ahí. Hola. No hagas eso, Gonzá. ¿El qué? Hacer el baile del rally. ¿Te refieres a este? No. No. Cristian, te salta el copio. Manol, que le salta el copio a Cristian. Has tenido que pagar 5.000 povos. ¿Por qué? ¿Sabes qué es el copyright? No. Los copyright son derechos de autor. O sea, eso significa que tú no puedes poner la canción de a un creador en un vídeo y en un directo. Y si lo pones sin el derecho del autor, te salta el copio y creo que te banean el vídeo o el canal. O también pagar 5.000 povos. Bueno, chicos, estoy de vuelta, ¿vale? Y Manol ha hecho el baile de... ¿Y Manol? Sin querer. Ah, ahora... Vas a tener que pagar 5.000 povos. Sí, solo tengo 300. En la vida real. No tengo 5.000 pavos. Gonzalo, dale a listo, ¿no? Pero me pregunto yo. No, pero de... De... El billete de tu mamá y papá. Oye, pero... Venga, dale a listo, tío. Ya le he dado. Ah, vale. O sea, y Manol... O le banean el cri... O sea... O sea, le banean el vídeo. O el canal a Cristian. O tenéis que pagar 5.000 pavos. De la vida real. De la vida real. Ahora se ha quedado cagado. Manol. Me pregunto por qué anda, ¿eh? No se ha conectado. No sé. Y Manol va preparando... El bolsillo. Porque va a valer esos 5.000 pavos que te van a llegar a la cuenta. De tu madre, de Bankia. Mi madre no es de Bankia. Pues da igual de... Pero no lo digáis, que es privada esas cosas. Ya, pues, de lo que sea. El banco no. Aún somos pequeños y bancos y bancos y bancos y bancos y bancos. Si no dices que eres de CAISO no pasa nada. Lo que sí que pasa... Es que dices el número de tarjeta de crédito. Yo tampoco es que me sepa ninguno, ¿eh? Yo tampoco. Ni yo. Yo no me sé el número de tarjeta de mi padre. Ya, lo único que me sé es el número de teléfono de mi madre. Yo el de mi padre, solo. Yo el de mi madre. 6, 50, 96, 97 y 51. Ahora ya lo he dicho, hombre. Es que, Manuel, tú no tienes cabecita. Que eso da igual, tampoco es que lo vayáis a recordar. ¿Qué vas a hacer? Eso es lo mejor yo ahora. Me lo ha apuntado aquí, en el papel. Y cuando quiera voy a llamar a tu madre. Y voy a decir, Imanol... Imanol ha quemado una zona de coli. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Decir algo, ¿sabes? Nada, ese. Pobre Imanol. O sea, Imanol puede decir en público todo lo que le salga de Japón. ¿Por qué? Porque dice, llego al número de tarjeta de crédito de mi madre. Vale, no pasa nada. Para nada se van a enterar y van a sacar 40.000 pavos de la tarjeta. De mi madre. Mi madre tampoco es que tenga mucho dinero. Se ha gastado todo en la luz. Y ya lo he hecho a la América. Nada, tío. Y se curan en mi cara, bro. En su puta madre, tío. Me cago en su puta madre. Imanol, tío. ¿Por qué cae siempre en la otra punta? Igualmente le iban a matar. Por eso digo que jugamos de beat. Nada, tío. Y ahora no me dejo cambiar porque tiene copyright en la canción. Eso no es mi culpa, ¿no? No, pues Inesia lo hubo algo. ¿Dónde está la gente? Ahí está la tarjeta de Cristiana. Imanol, ¿pero por qué te has bajado? ¡Coge! ¡Vamos! ¡Eres muy bueno, Imanol! ¡No! ¡Pedazo puntería! Venga, por tonto. Se ha quitado vida. El tío. Nada, de play, bro. Espera, espera. Dame, dame. Dios, qué lindo. Me dais un segundo, chicos. Me dais un segundo. Harina es un ojete de mono. No. Top 5 niños que no quieren a sus padres. ¿Cuáles son esos niños? Los come pijas que nos han matado antes. Espera un momento, Cristo. No llames a Cristian Christopher. Bueno, espérate aquí. Jugando de pit. La comida elegante. Jugando de pit. La comida elegante. Venga, denla listo, güey. Jugando de pit. Y en un vídeo te llamo chupa, pijas. ¿Cómo? Ya estoy aquí. Venga, vamos. ¿Cuántas partidas vamos a jugar de aren? ¿Tien? ¿Cinco? ¿Cuántas partidas? ¿Cuántas partidas vamos a jugar de aren? ¿Cinco? Sí. Esta es la carga con vosotros, porque es que si no... Vale, menos mal. ¡Venga, tío! Yo le he dado Tío, Gonzalo, le da súper tarde Algunas veces Es que me pone deshabilitado Pero yo le he dado Qué raro no parece ¿Podéis cancelar un momento? Ahí está Ya Me ha metido A mí también A mí no Ah, vale Tío, vamos a encontrar ¿Sabes? Ah, que se ha metido, pero a mí no Tío, es que siempre ocurre esto Eh, no voy a ser lo que ha pasado, que yo creo Voy a tener que ganar una partida con Imanuel Sí Que no, que os tenéis que salir No, broma No, Cris, ya me vamos a hacer este extra Que no, que os tenéis que salir Ya, pero hacemos un extra A ver cuánto aguantamos Que no, tío, que estoy en directo Vale, me salgo A ver el directo apenas o de Cris Bueno, pues directo Por lo menos ahí estás, así que No digas nada A ver Las historias de Cris Dale a listo, Gonzalo Estoy viendo el directo ¿Que le ha desalisto? Vale, mía, tío ¿Que le ha desalisto? ¿Que le he dado? Es que, tío, así voy a estar 40 minutos así, bro ¿Eres legal de aspirantes, tío? Claro Bueno, eso es de ser bastante edición, eh, na, loco Bueno, bueno, bueno Estoy viendo el directo del Cristo Rey Estoy viendo el directo del Cristo Rey Dame, ¿dónde caemos? Aquí Y Marón ya queda de FK Y Manola Ehhh No, a serratero En la serradera, tío Y Manol Vale, y Manol cae Y así o así A serradero una llamita uno monzalo nada para caer un poco más alejado me van a nadar por el anón qué es ya que no hay ninguna arma Creo No, no hay ninguna Qué bien Adoniam Hola bro Onichan Hermano A Herorian ¿Por qué no juegas, tío? Tú, me están disparando ¿Tienes el internet de la maldita NASA o qué? Tú, pues construye Que acabo de empezar Que no tengo más Qué pedo What the fuck Me piro, vampiro Ah, hay pibes Y yo sin escudo Gonzalo Ayuda ¿Qué? Solo tengo un fusil Qué pedo Yo estoy al lado Pero es que no tengo ningún arma Es que no tengo ningún arma Es que no tengo ningún arma Qué pedo, bro Hay pibes, eh ¿Cuántos? Bastante chicas No puedo porque La hermana de Adonis Me ha pasado el internet Me ha pasado el internet Eh, what the fuck ¿Qué iba a decir? ¿Y por eso? Habían dos pibes por ahí Pero bueno No, si no hay nadie Estamos topeando a Chile Vale, chicos Me ayudan Es que ya tengo un arma Ahí hay una furcón de terror El de reinicio ¿Qué crees? ¿Que te vas a reír aquí, Gonza? Ni de broma Eh, sí Ah, que tiene ingrieta Al móvil Eh, claro que tan ingrieta Imanol Imanol Están aquí, están aquí Todos, todos, están aquí Imanol, ¿sabes disparar? Que no? Todos me han reventado, eh Madre mía Este mundo es un asco Muerto Imanol Imanol Espérate Que voy a rematarlo Pero juego en mono ¿Qué? ¿Sí? Sí Socorro, que estoy a 40 Imanol Me tengo que curar Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Es que Imanol ya está re tocado Vale, si vienen Te dejo de reír Y voy a matarlos ¿Por qué Imanol? O sea, ¿por qué Orián? Cristian, ¿qué? Cristian, ¿qué? Viene, viene Imanol Imanol otra vez se va ¿Muerto? Apártate de chupar Pija de tío La princesa ¡Cállate, tío! Gonzalo, cállate ¿Por? ¡Cállate! ¿Qué pasa? Tío, ¿por qué te tienes que poner a hablar justo cuando estoy matándolo? Ay, yo no sé Madre mía, tío Me voy a jugar arena solo Es que para jugar con Con un tío Que tiene que hablar todo el rato Y otra persona Que no sabe muy bien jugar Au Bueno, pues chao Que si juego en móvil Ya Ya lo fería No digas palabrotas Que te banean Que va Si no me pueden banear Por decir eso Cristian ¿Qué? ¿Cómo se llama el vídeo? De pit Bueno, igualmente Ya me voy Bueno, chicos Espero que os haya gustado Sí Espero que os haya gustado este vídeo Y dejar un like Y suscribiros Sí, Joel Si estás escuchando esto Es bueno, ¿vale? Pero no insultes, bro Adiós Adiós